Iris, querés contarnos un poquito de qué consiste esta actividad, cómo llegan a unirse. Bueno, esta actividad surge a partir de que se están perdiendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres y bueno, se me ocurrió llamarlo a Mando porque Mando Rezenauer, un referente en la aldea San José, con esta serenata de San Juan, fiesta de San Juan, como le sabemos decir. Bueno, y la idea es seguirla, entonces decidimos unirnos a él para que él nos transmita lo que él sabe, sus tradiciones, como lo venían haciendo todos estos años, porque los años pasan y queremos que esto quede registrado y se continúe, que no se pierda. Bueno, Mando, nosotros todos los años que podemos charlamos sobre este tema, pero como sabemos la audiencia siempre se renueva. ¿Cómo nace esta propuesta? Bueno, esto nace obviamente hace muchísimos años, el cual yo conocí recién allá por el año 1959 cuando vinimos a vivir a la aldea, porque en el campo no nos enterábamos de estas cosas, ¿no? Pero aquí en la aldea siempre se practicó las serenatas, no solamente San Juan y San Pedro, había otras, San Miguel, Santiago, bueno, todos los apóstoles y santos. Entonces, claro, cuando yo llego del campo me encuentro con esto, y obviamente que a uno se le prendió, ¿no? Son de las tradiciones nuestras y bueno, y lamentablemente, como dijo Iris, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo, ¿por qué? Porque nos estamos poniendo grandes, entonces ya no estamos para andar de noche en la calle haciendo cosas. Entonces fue muy importante la opinión. Y bueno, los chicos de Lazo de Amistad les interesó por demás, así que vamos a ver si podemos organizarlo y se puede cultivar esto para que sigan, que sigan ellos, que son más jóvenes. Porque nosotros no sé hasta cuándo vamos a estar, tampoco nos queremos morir, ¿viste? Pero nadie sabe. Así que, bueno, ya un año salieron los chicos con nosotros, un grupito de tres o cuatro años atrás. Y bueno, se ve que por ahí algo interesó, así que vamos a tratar de que esto siga, que se siga cultivando, porque lamentablemente las tradiciones se pierden. Y se pierden no por culpa de aquellos que no la aprenden, se pierden por culpa de aquellos que la sabemos y no la cultivamos. Entonces obviamente se pierden, ¿no? Así que esperemos que haya un grupo de chicos entusiastas, que les guste esto. Aprender a cantar van a aprender, porque por fonética se aprende todo, ¿no es cierto? Con Iris estuvimos hace un par de añitos atrás en la escuela 105, con los chicos, y bueno, y todo, creollitos, rusitas, todo, cantaban en alemán. Era una cosa linda. Bueno, Iris, y esto se, digamos, se organiza acá desde este ámbito, ¿no? Claro, entonces me pareció que desde el museo, que estamos dándole otro enfoque, otra mirada al museo, porque el museo ya no va a ser ese museo estático, donde vamos una vez a visitarlo y nos encontramos siempre con lo mismo. O sea, la idea es que el museo sea un lugar visitable, donde se venga 10, 15, 20 veces y encontremos siempre algo diferente y algo dinámico, algo activo, algo vivo. Entonces nos pareció buena idea que este rescate se haga desde el museo. Entonces el Museo Municipal del Centenario este año abre sus puertas para hacer esta hermosa fiesta de San Juan, que va a consistir, los esperamos a todos, invitamos a todo el público para que se acerque, porque vamos a estar a partir de las 20 horas a la salida del templo de la Iglesia San José, donde vamos a estar invitando a los que están asistiendo a la misa. Y allí venimos en tipo una mini procesión, cantando, acompañado con acordeones, violines, un violín y guitarras, y cantando, donde vamos a llegar hasta la puerta del museo, donde vamos a golpear la puerta del museo y se va a gritar el Viva San Juan y nos va a estar recibiendo unos Juanes que van a estar dentro del museo. Y bueno, allí hacemos el ingreso, nos ponemos alrededor del muñeco que vamos a encender, porque la idea es encender, también a esto se agrega lo que los mandos venían haciendo tradicionalmente, se agrega la quema del muñeco, que consiste en rellenar un muñeco con todas cosas que se quieren desechar. También tienen otro significado que el que quiera arrimarse a pedir un deseo, arroja su cartita pidiendo tres deseos, o también algún mal recuerdo que quiera desterrar de su vida. Ese es un poco el significado, que el fuego limpia, el fuego purifica. Entonces, la idea es invitar que el público se acerque, el que quiera hacer su paquetito puede hacer su paquetito para arrojarlo al fuego ese día. Se va a aprovechar porque se van a producir brasas, como se hacía antiguamente, se van a echar algunas papas y batatas que después vamos a estar compartiendo en el público. Y bueno, va a estar acompañándonos también el Padre Simón, que nos va a estar dando la explicación a lo que es esta tradicional, una fiesta popular. Y mando también con su versión de cómo se venía haciendo, cómo ellos lo vienen haciendo, explicándole a la gente. Y bueno, cantaremos. Cantamos el famoso Gloria, Gloria, Victoria. Y en honor a los Juanes, a San Juan Bautista. Y bueno, compartiremos algún juguito para los más chicos, para la gente. Y algún adulto que quiera tomarse alguna cañita también va a ver como solía hacerse en la vieja costumbre. Y bueno, después, posteriormente, una vez finalizado, se va a salir a hacer una serenata a dos Juanes que van a ser visitados. Yohannes Soler Heisen, Yohannes Soler Heisen, Yohannes Soler Heisen, Yohannes Soler Heisen, y Gloria. Bueno, o sea, el Gloria y Victoria viene después en coro. Bueno, Idy estaba diciendo que iba a haber algunas papitas, una batatita ahí tirando el fuego. Estamos en época de carniada, así que si alguno está con algún choricito fresco, también lo puede traer. Los de adorno no van a andar. No, no, estos no van a andar. Gracias.